No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales. Eso suena bien. Me llamo Alex. Wendy. ¿Cómo vamos? Han vuelto a casa. Hay un problema en la urbanización Los Altos. Parece que le he roto la puta cara. Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente a uno de los empresarios más influyentes de este país. No va a denunciar. ¿Quién? Hay que cuidar a los amigos. ¿Amigos de quién? ¿Crees exactamente lo que ese tipo quiere encontrarse? Está chantajeando. Eso está bien para la familia, pero para nosotros. Y virtiéndose con un chapero en chocada. ¿No te hagas asco? Control de togas, ¿no? Policía. Ella dice que usted la forzó. Yo no le hice nada a esa chica. No. No. Todos tenemos algún deseo. Busca el suyo. Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima.